Así es, incluso en la primera reunión que yo suscube con Omar García Parfuch hace alrededor de un mes, mes y medio aproximadamente, hablamos del tema de seguridad, la parte de Tijuana, que es una de las ciudades más conflictivas de nuestro país, lamentablemente, y el reforzamiento que habrá en materia de seguridad para poder combatir a la delincuencia y a la criminalidad de nuestro estado. Entonces, incluso el día de ayer hablo con Omar, vamos a tomar una reunión el día de mañana, por eso pusimos nuestra mañanera para tener una reunión con el Comité de Seguridad Nacional, en donde seguiremos planteando la estrategia para Baja California. ¿Y cuál era ese tema? Bueno, lo mencionó, como ustedes se dieron cuenta, lo mencionó el día de hoy, habló de los puntos de la estrategia de seguridad nacional de la doctora Claudia Chema Omar durante la mañanera, y la idea es bajar esa información ya a los estados, es muy importante la coordinación con las fiscalías, muchos de los delitos son del fuero común, otros de ellos, los que están vinculados con la delincuencia organizada, son con la Fiscalía General de la República, y creo que el reforzar la coordinación con las fiscalías va a ser prioridad. El documento fue muy curioso porque salió un evento con fiscalía cuando ya tenía un mensaje de Omar, me pongo en contacto con él, en comunicación con él, y evidentemente hay una coordinación, al final del día creo que todos los perfiles tienen que verse también a nivel nacional, que si tienen los exámenes de control y confianza, sino los tienen, que los tengan, que los hagan, que no tengan antecedentes. Aquí la situación es de coordinar, de compartir información, porque lo que buscamos es tener a los mejores perfiles en cada una de las áreas. Entonces Ismael lo que hace, bueno, es decir, a ver, gobierno federal, ¿hay algún inconveniente con esta propuesta? No, no hay ningún inconveniente. Y no había tampoco ningún inconveniente con el Teniente Coronel Isahola. ¿Fue una decisión de burgueño? Fue una decisión de burgueño, lo platicamos desde el día del viernes, él me compartió algunas inquietudes, y ella toma la decisión de que el Teniente Coronel Isahola lo apoye en materia de seguridad como un asesor.